para darle la bienvenida a esta gente de policía. Repetimos que el 27 de mayo recibió 10 balazos, que hoy puede estar volviendo después de semanas de internación en esta caravana de regreso al hogar tan emotiva, tan especial, que hoy te estamos transmitiendo a través de todas las repetidoras de la radio, a través de la aplicación, también nos podés seguir, a través de YouTube. Sí, YouTube.com, ahí nos ven como aire, de Santa Fe en vivo, el seguimiento de la caravana multitudinería que recibe y acompaña a Gabriel Sanabria, recordamos, 27 de febrero, le pegaron 10 tiros. Sí, lo acribillaron. Lo acribillaron en la ruta esperando, o estaba en la ruta, la cuestión es que lenta recuperación, pero él nunca bajó los brazos, y hoy, tras 73 días, vuelve a su casa, y la verdad que aire de Santa Fe, acompañando desde un arranque esto, y hoy, bueno, llegando a este motivo final, que quién sabe, si quiere Zárate, no termine como bien trallado. Y por qué no, por qué no, no le va a costar a ese sumarse. La verdad que fue una historia que seguimos desde el comienzo, en la radio, en aire de Santa Fe, una gente de policía que vivió una situación extrema, que también, obviamente, es un poco parte de lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario de vuelta el fin de semana, otra vez con fuego cruzado, entre bandas relacionadas con la economía del delito, fallecidos, heridos, dos chicos heridos, uno de dos, otro de nueve años, la verdad que es una situación súper compleja. Las chicas asesinadas también, en una semana, dos mujeres asesinadas. Un horror, un horror, una chica de 15 años. Y otra de 17. Y otra de 17. Y bueno, y la policía, que tampoco es ajena a esto. Claro. Fíjate lo que le pasa a Zanabria, que cuando se encuentra en medio de este operativo de tránsito, abre un fuego contra él, 10 impactos de bala. 10 impactos de bala son los que recibe, los que tiene que resistir, y que afortunadamente hoy es una historia que es parte de su pasado. Pero que está presente y que ha hecho que toda la gente le dé este reconocimiento, una verdadera pesadilla como él contaba, pero que termina con este abrazo. Creo que es un gran abrazo de toda la gente de San Javier. Y además, Luchi, dejame destacar la importancia de que estemos enviando imágenes desde allá, porque llegan muchos mensajes a través del WhatsApp de la radio que nos dicen gracias por estar transmitiendo esto. Nos lo escribían también en el 5 en Punto, PM, que lo estábamos mostrando apenas comenzó la caravana. Y la gente está muy agradecida porque realmente quería ver esta llegada, porque les hubiese gustado estar también. Porque hay gente que siguió el caso desde el primer momento y en cada entrevista que se hacía aquí en Aire de Santa Fe, tanto sea la tía la que hablaba, el hermano, cuando le dieron el alta, cuando pudo hablar, las primeras palabras. Todas estas situaciones realmente las vivieron a través de Aire de Santa Fe y ahora la llegada también nos ponían recién Aire en San Javier. Bueno, Aire ya estaba en San Javier a través de las repetidoras y de los telecables, pero bueno, ahora podemos ver esta situación de la llegada de Gabriel Sanabria y todo el recibimiento de la ciudad de San Javier. Bueno, volvemos con vos en un ratito para seguir de cerca. A ver, el momento de la llegada a casa, me parece lo más importante ahora. En estos momentos está llegando ya tu casa, aquí en Doctores de la Colina, aquí prácticamente a pocas cuadras donde viene la ruta número uno, así que bueno, aquí ya está llegando, así que vamos a empezar a bajar aquí en este sector, Luciana, como habrá muchísima gente aún, recibiendo a Gabriel Sanabria. Así que bueno, vamos a tener algunas comunicaciones con las imágenes, pero estamos contestando bastante porque Gabriel está acá por bajar de la tráfica e ir hacia tu casa. Escuchamos, vemos y acompañamos el recibimiento de Gabriel Sanabria ahí junto a toda la gente de San Javier, nuestras grandes repetidoras, una gran ciudad y ahora viendo justamente lo que está pasando en San Javier en este momento. Mientras Césara te busca, busca el primer plano. Se va corriendo, pobre ese, nuestro movilero. Además, arriba de la... Ah, sí, de uno de los coches que estaba acompañando. ¿Del autobomba? Del coche de bomberos. Del coche de bomberos. Exactamente, estaba ahí arriba. Estamos viendo también la camioneta de la policía, que es la que los está trasladando. Aire de Santa Fe. Que es la camioneta de policía que los fue a buscar a la clínica de rehabilitación en la ciudad de Rosario, donde fue despedido. Bueno, escuchamos a la gente, que me parece que es la protagonista ahora. Escuchamos. Mientras va bajando Gabriel de la camioneta. Los aplausos, le sacan fotos, lo reciben como una celebridad. No puede llegar a la puerta de la casa porque la canté. No, increíble. Compañeros que lo vienen custodiando. Sí, estilo patobica, ¿viste? Sí, lo vienen acompañando. Ya va a salir a orar, ya va a salir a orar, gente. Ahí está. Llegó, bajó de la camioneta Gabriel Sanabria. Después de un día muy agitado, imagínense, el cansancio, el agotamiento. Todavía está con la rehabilitación, el aplauso de la gente. Está entrando a casa Gabriel, ¿eh? Acompañado y parece ser, bueno, a sus familiares, todos muy emocionados con la recibida de Gabriel. Se abraza con su familia. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Qué lindo estar acá. Otra vez todos juntos. La familia que siguió de cerca todo lo que pasaba, su recuperación. Los días al principio de no poder verlo. El miedo, la vigilia, el miedo, tantas cosas juntas que se van a unir. Y bueno, la tía lo dijo, 73 días que no se los deseo a nadie. 73 días es un montón de tiempo esperando la recuperación de un ser querido. Con la incertidumbre. Esto es gente, además, en la puerta de la casa, esperando la... Esperando, obviamente, este momento que era la llegada y la entrada a casa. El regreso a casa, no hay nada más lindo que volver a casa después del calvario que viviste, Gabriel. 73 días. ¿Vos estás ahí? Para seguir contando. Sí, chicos, sí, chicos. Vamos a tratar de poder tener alguna palabra de Gabriel, que en estos momentos está abrazando a su padre Fabián. Y ya está aquí dentro, ¿no? De su casa, que es en calle Doctor de la Corida, como decíamos que nos queden en San Javier. Vamos, si les parece, a escuchar al padre, que hoy también estuvo con nosotros hablando en unos minutos. Pero bueno, Gabriel, que ha tenido un día muy cansado, ¿no? Sí. Ha tenido un día muy cansador. Arrancó temprano en la clínica de rehabilitación. A eso de las 12 y cuarto estaba saliendo de la clínica. Imagínate. Y recién está llegando a San Javier. Al cual. Y qué gran trabajo el de Ezequiel. Mirá, lo primero subió al autobombo. Al autobombo. Al autobombo. Al autobombo. A ese ahí, taxa. Al autobombo. Gran seguimiento, ¿no? Y ahora va a terminar tomando el asado, ¿no? Va a terminar comando el asado. Nada de esa costilla con el San Javier. El móvil en vivo, con imagen de San Javier. Aire de Santa Fe, exclusivo aquí del medio. Uno de los movimientos que hemos hecho desde inicio. Y que, por suerte, y gracias a Dios, hoy tiene un final feliz. Porque estamos escuchando hoy tanta, tanta... Es tan fuerte lo que está pasando en Rosario. Sí, tal cual. De un lado y del otro. Tal cual. Que vos decís... Y acá, por suerte, tenemos una historia linda para contar, ¿no? Sí. Dentro de todas las balaceras cotidianas, porque lamentablemente son cotidianas, hoy encontramos una historia feliz. Mirá, vos querías, mientras vemos que se van acomodando en la casa de Gabriel, la llegada. Mirá, Robert Cache, lo que nos manda la gente de San Javier, que nos está escuchando. Tenemos el periodista del periodista, sería. Porque nos mandan a Ezequiel la imagen de que pudieron capturar a ese subido al coche de los bomberos. Fabián, Fabián, Fabián. Pues un segundo, estamos en mío para ir a Santa Fe. ¿Chicos me reciben? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, aquí estamos con Fabián. Hoy hablamos antes de que llegue Gabriel. Me imagino ahora algo muy especial. Ya está en casa, Gabriel. Sí, ya está en casa. Ya está en casa de la ciudad de Dios. Y agradecerle a toda la ciudad de San Javier, a todo el pueblo, el recibimiento que le dio. Es impresionante. Es impresionante cómo le transmitieron a Bob. Sí, no, no, no. Durante todo ese tiempo que él estuvo intamado, con cadenas de oraciones, acá, de todos lados, es impresionante. Estamos eternamente agradecidos. Esperaban tanta gente. Y él, no tanto, no. La verdad, yo esperaba tanta convocatoria, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Sí, sí. Y ahora tomo con tiempo en día de Gabriel. Yo me voy a seguir con su revisación. Yo me vine hace una semana, me vine que estuve con él allá. Desde que el minuto cero. Y bueno, me vine hace una semana. Y va a seguir con trabajo en quimioterapia. Estaba con la rehabilitación acá. Y él con las ganas de seguir a la fuerza. Sí, sí. Él dice hoy lo jojo. Le dijo que él quería seguir a la fuerza. Que él quería seguir a la fuerza. Ahora, ¿qué le quieren preparado a Gabriel aquí para la... Y esta noche tenemos una comida familiar. Es la casa de un tío que venía atrás con su camión haciendo boltería. Así que estamos preparando con toda la familia. Muchas gracias a Fabián. Gracias, gracias a ustedes y por venir a ustedes, a Luis, a todos los medios, a toda la gente. Muchísimas gracias. Nada más que agradecerle, agradecerle y agradecerle. Andá y dale un fuerte abrazo. A la vez nuevamente. Gracias, gracias, gracias. A Fabián lo escuchaba a vos, ¿eh? Ese es un genio total. Un genio total. Y la alegría que tiene se le nota en la cara. Las lágrimas, ¿eh? La familia muy emocionada. Toda la gente que pudo acercarse hacia el hogar de Gabriel. Después de tanta angustia, no es lo mismo escuchar las noticias, no es lo mismo saber lo que pasa a la distancia, que poder verlo en casa. Exacto. Después de tanto peregrinar y tanta historia y tanto dolor y tantas cosas. Así que, la verdad, que lágrimas de alegría, esas son las que se ven ahora. Y también el alivio del descanso de lo que se viene. Aunque queda la recuperación, aunque quedan un montón de cosas. El aplauso de los vecinos. Acá seguimos mirándole a Gabriel, que siguen entrando familiares, muy emocionados y abrazándolos. Que continúa aquí en la puerta de su casa, Gabriel. Bueno, ahí está, ahí lo estamos viendo que está. A dele abrazar, no sé cuántos abrazos recibió hoy, ¿no? No, es impresionante, es impresionante. Cuando estaba en la caravana, por momentos estrenaba la tráfico, porque había gente que se acercaba, que le daba abrazos y que le daba todo la puerta. Claro. Bueno, hoy escuchaba que los médicos le decían en Rosario, esto de trata de no cansarte, Gabriel, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo. Complicado va a estar para que no se canse y no se emocione mucho. Sí, sí, sí. Luciana, acá continúan, acá continúan. Mirá, como verás, está Gabriel aquí. La verdad que continúa abrazando, ¿no? Cada uno de las personas que se acerca, hay gente que tal vez nunca lo conoció a Gabriel, pero de todas maneras se ha acercado aquí a darle su abrazo. Acá está la abuela, mirá, el saludo con la abuela. Y la camiseta de color, la amo. Ahí está, la nueva sabalera. La amo, las cosas que hacemos por amor, mirá. Esto es muy emocionante. La abuela está brazo. Mirá la camiseta de color. ¿No lo asegura de esto, abuela? ¿No lo asegura, abuela? Está muy emocionada la abuela. Para aquellos que no están viendo, dice que él tiene la cámara ahí. Seguimos aquí, continuamos aquí. Está la puerta. La puerta de la casa de los anabios. Y lo que contaba Beba, lo que contaba Beba recién, que la abuela, como promesa, si Gaby se recuperaba y podía estar bien, dijo, bueno, si se mejora yo, que soy hincha de unión, me voy a ser hincha de color. Era lo que contaba Beba hace un ratito de esta promesa de la abuela, que además habla de los amores que hacen cualquier cosa por la gente que uno quiera. Exacto. Y claro, Gabriel, cuando la vio a la abuela recién, le dijo, abuela, en realidad no la vio a la abuela, había la camiseta de color, me parece, más que nada. Así que... Ahí está, ahí está la abuela que sale ahora con la camiseta. Compré la promesa. Un abrazo con Gabriel. Es emocionante. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando este comienzo? Bueno, yo lo vi el 17 de julio. Fue la última vez que lo vi, nació en Rosario. ¿Te dijo algo ahora que te dio con la camiseta de Colón, con la bandera? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Te alegró? No, hombre, no. Hablamos poquito porque... Viste, no, que descanse un poco. Hay muchos familiares que quieren verlo. Entonces, ya tenemos tiempo para estar con él. Por supuesto, bueno. Y bueno, ahora falta parte de la promesa que hiciera la camiseta. Y la voy a cumplir, por supuesto. Bueno, ahora con la familia, entonces reunidos, van a disfrutar de tenerlo de nuevo acá en San Sabio. Sí, justamente. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Desde el primer momento estuvieron. Así que muchísimas gracias. Exclusivo, Aire de Santa Fe. Decirle a Luis que no me cargue por la... No, gracias. Yo no la he hecho a Susana, ¿eh? Susana con la bandera de Colón envuelta y abajo tiene la camiseta. Muy bien. Tiene la camiseta. Una bella. Ahí está. Con todo. Es pinchadísimo, Susana. Ahí está. No puede decir que no cumplió la promesa. Y la muestra. Cumplió la promesa. Además, o sea, la camiseta envuelta en una bandera de Colón. Sin más no se puede. Sin más no se puede. Sin más no se le puede pedir. De unionista a estar envuelta con la camiseta de Colón y con la bandera. Mirá, esto es amor y es la promesa que había hecho la abuela de Gabriel si él se recuperaba y se volvió a su casa, como lo estamos contando ahora. Exacto. Como te lo estamos mostrando, además, con imagen, te lo contamos con audio en vivo desde San Javier, a donde en estos momentos está ingresando ya entonces este policía baleado en la ciudad de Rosario. Un mensajito del 899 de Juan Buchel que nos llega desde San Javier. San Javier te da las gracias. Luis, dicen por acá y nos mandan fotos de la caravana y el recibimiento de Gabriel allí en la localidad vecina. Todos muy felices esperando por Javier. Tal cual. Bueno, aquellos que se hayan quedado en la casa deben estar viendo también porque nos escriben desde San Javier que están viendo la llegada y todo esto. Y él va a estar ahí, él va a agradecer a todos, va a estar ahí a saludar y agradecer. Bueno, ahora está por Javier Gabriel que va a saludar y agradecer aquí a todos los que están presentes, así que bueno, vamos a tomar ese momento. Sí, va a ser un poquito de lugar primero para que le esté tranquilo. Ella también tiene, ¿no? ¿Quién es la chica rubia que se dio a enunciar que también lleva algo de colon en la mano? Ahí sale, ahí sale Gabriel. Ahí está saliendo. Gabriel Sanabria. Rodado de aplausos. ¿Y a decirle unas palabras? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Con su gorrita que nos dio impuesta. Cuéntalo a la gente. Bueno, bien. Bien. Bueno, ¿cómo te sentís? Un mensaje, lo que quisiste. La verdad, ni me esperaba este recibimiento. Muchísimas gracias a todos, San Javier, porque realmente se cumplió el apoyo desde Central Pueblo. Qué más que decirle que agradecer. Gracias, gracias. De nuevo acá con tu familia, muy contento. Sí, emocionado, ¿cómo que no? Además de tres meses, tres meses lo estuve en trabajo. Esta es la primera salida que tuve, así que... ¿Qué te pareció a la promesa de la abuela de hacer cincha con el bus? No, ¿sabes qué? Es un logro barbara, ahora tengo que hacer huracán ahora. Claro, te voy a hacer la ir a la cancha. Ahora, hacer quejarlo todo lo que ha generado, porque es impresionante. La gente, abuelos, enfermeros, chicos de las escuelas, es impresionante. ¿Te esperabas, hijo? No, la verdad que no esperaba tanta gente así. La verdad que... ¿Cómo? Cuando le iba a la policía. Cuando esté bien recuperado, por supuesto. Vas a volver. ¿Ahora se constituye más trabajos kinesiológicos? Sí, sí, sí. Tengo que continuar con el tratamiento de kinesiología, recuperarme un par de detalles. Me falta una cirugía todavía, así que... Seguimos, seguimos todavía. ¿Cómo era tu vida diaria antes de este hecho? ¿Y qué es lo que extrañabas de tu San Javier? Sí, mis amigos, mi familia. Quiero decirte, mi vida era normal como la de cualquier otro. Me levantaba, tenía que ir a trabajar. Me pasó esto como le podría haber pasado a cualquiera que trabaja afuera. Los que trabajan afuera deben entender la situación en la que trabajamos, así que... Gaby, ¿tu mensaje para todos los colegas de la Fuerza Policial, para todos los azules que te han acompañado, te han abrazado, te han estado acompañando desde que saliste? Hoy en Rosario, en Garay, acá. ¿Cuál es tu mensaje para todos los colegas que están en la Fuerza? Y para los que van a entrar. Que se acuden y que traten de hacer las cosas lo más limpia posible. Nada más. ¿Cuándo parece el momento que vos te reaccionaste y lo más consiste de la suerte de la Fuerza Policial que haría en la Fuerza Policial? Yo me solté recién a los 33 días de pelota intensiva y de lo único que hice a mi hermano, con el que sube todo el día, con el que me hizo el aguante de mi familia. Quiero decirle de ahí, ya a poquitos recuperando las partes motrices, empezaba a moverse, pero sí es muy difícil, no voy a mirar. Gaby, cuando tomaste la decisión de ir a visitar el Chauce ese día, vos decís por qué lo hice o lo hubieses hecho de nuevo si te toca hacer. Lo hubieses hecho de nuevo. Lo hubieses hecho de nuevo. Bueno, Chéle, ¿cómo te lo sientes que te viene ahora? ¿Ha cambiado mucho la vida para un pecho? Acá está donde está el hermano de los ojos, me parece que escucharlos un poquito. No he pedido ni para la fiesta a los nenes en esta ocasión, pero feliz, lo traje a casa como le prometí a la abuela. No pensaba traerme caminando así tan rápido, pero... Lo trajimos a casa con la vieja y el viejo que siempre estuviera. Ahí está. Gracias a todos los vecinos. Gracias a todos. Gracias a todos. Acá está. Gabriel Sanabria. Lo que usábamos. Y ahora va a salir un poco Gabriel para ir a saludar a los vecinos, ¿no? Que todavía están aquí en la puerta, ¿no? De barrio Santa Rica. Aquí saludando a uno por uno, de sus amigos, de la infancia, que se han acercado aquí. Obviamente están esperando este momento muy emocionante. Bueno, la verdad es que ser testigos de esta situación, de este momento, es muy emocionante. Lo vemos también muy conmovido, Gabriel Sanabria, junto a su hermano. Abraza, lo toca todo el tiempo. Así que la verdad que es un momento muy emocionante. Además, después de todo lo vivido, una persona que sigue diciendo que él quiere volver a trabajar como policía. La quiere seguir siendo policía, la gente que lo sigue aplaudiendo, lo sigue vitoreando. Creo que debe estar agotadísimo. Agotadísimo, Gabriel. Sí, sí. Ahí están en recuperación. Los compañeros también que lo vienen custodiando de Rosario, lo vienen acompañando. Aquí saludándolo a los compañeros de la brigada motorizada. De la brigada motorizada, exactamente. Que lo vienen haciendo el aguante de Rosario. Muchas gracias a la gente de Rosario, que me traje de acá, por favor. Saludando a la gente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esto también es para destacar. Los compañeros de la brigada donde trabaja Gabriel, también que lo estaban esperando en la salida de la clínica de rehabilitación. Lo vienen acompañando. De alguna manera también lo vienen sucediendo. Desde este viaje largo para una persona que estuvo desde el 27 de mayo recuperándose para ser acribillado en un control de tránsito del que participaba. Y qué emocionante debe ser pisar tu casa después de tanto tiempo y después de todas las cosas que se te habrán cruzado también por la cabeza. Ni te cuento. ¿Teníamos audios que marcaste, Eva? Sí, hay audios muy importantes. Primero, este. ¿Este? Sí. Bueno, de la gente que está escuchando. A ver. Hola. Empezalo, empezalo. Estoy re emocionado porque soy de San Javier y escuchar. Y los felicito a ustedes por ser un medio tan importante en toda la provincia y en todo lo que hacen. Los felicito. Muchas bendiciones. Hacemos nosotros también de acompañar a Gabriel. Somos una familia. Tengo mis hijos, seis hijos. Todos policías. Tengo una que está haciendo el curso ahora en Rosario. Y otro que trabaja en la escuela. Así que mi marido jubilado de la policía. Mi papá, que ya está fallecido de la policía. Así que una emoción muy grande. Todos, todos San Javier. Bueno, gracias a ustedes, Miranda, a la mamá que se aguantó. Saluda a la mamá, a Karina Miranda, a la mamá que se aguantó todo, pobre, también. Que siempre con su humildad, ella ahora recién está hablando. Bueno, gracias. Algunos de los mensajes que nos van llegando. También nos escriben un montón, Luchi. Qué bueno eres.